¡Hola amigos de Parche Motero! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Bueno, en el día de hoy les traigo esta hermosa Vistron 650 del año 2012, como ustedes saben la mayoría de motos que estoy trayendo al canal en venta, entonces ya saben que aquí les voy a dejar todas las redes para que me sigan. Bueno, esto fue un viaje que hice hacia Medellín a la feria de las dos ruedas, como les estaba diciendo es una Vistron del año 2012, es un motor en V, tiene 65 caballos de fuerza a las 8000 revoluciones y tiene 60 Nm de torque. Una moto muy, muy bacana, me gustó muchísimo, les voy a hablar de sus especificaciones, les voy a hablar de su ficha técnica. Empezamos por la parte delantera. En la parte delantera tenemos una llanta de medida 110-80-19, tenemos suspensión de barradas tipo convencional, tenemos doble freno de disco de 310 milímetros, algo que sí le hace falta a la Vistron es ABS. De a partir de este modelo, las 2012 en adelante, inclusive unas 2012 segunda versión, ya traen freno ABS. Esta no cuenta con freno ABS, pues la verdad sí me dejó un poco triste, pero pues ya saben que en las versiones posteriores ya lo tienen. En la parte trasera tenemos un disco de 260 milímetros, un solo caliper, tenemos iluminación tipo LED, ella viene con tipo halógeno, esta se le modificó, tenemos refrigeración líquida y por aceite, tiene doble radiador esta moto. Entonces es una moto que trabaja muy, muy bien, es un motor muy confiable, tenemos caja de 6 velocidades. Yo personalmente, pues el 2-speed que les saqué, como lo pudieron ver al inicio del video, fueron 190 kilómetros por hora. Ya pues digamos que a esta velocidad la moto sí, pues ya se siente que el motor empieza a sufrir un poco, pero pues al ser tan pesada, porque es algo que sí le critico a la Vistron, que es muy pesada, pesada 220 kilos ya pues con todos sus fluidos, esto la ayuda a ser muy estable. En curva se traza muy bien, es una moto muy ágil a pesar de su peso, al tener una rueda 19 adelante, pues tiene muy buen ángulo de giro, entonces digamos que eso funciona muy bien. En la parte trasera tenemos llanta de medida 150-70-17, entonces adelante tenemos 19, rin 19 y en la parte de atrás tenemos rin 17. La altura del piso a las 182 centímetros es una moto bastante alta y el sillín, pues al ser ancho, pues porque es una moto turín de viaje, es muy ancho, entonces digamos que una persona de unos 70 hacia abajo sí creo que le costaría un poco alcanzar el piso. De el piso al cárter tiene una altura de 16 centímetros, es una altura suficiente, es considerable, digamos que para hacer un off-road no tan agresivo funciona, pero pues digamos que ya al ser rines de aspas pues no lo permite, es más como más carretera que off-road. Digamos que eso a grandes rasgos, eso es la Vistron 650. La autonomía que me hizo, pues más o menos hizo una autonomía como de casi los 400 kilómetros por tanquear, ida y vuelta de Bogotá a Medellín y bueno, subí Palmas, estuve por Río Negro, se comió un total de 170 mil pesos, la verdad me parece una moto supremamente económica, una velocidad crucero de 140, 130 y la moto súper relajada, entonces eso sí se agradece. El sillín ya después de unas tres horitas, digamos que ya sí empieza a cansar, pero pues yo creo que esto ya es normal, ya tres horas sentado ahí, pues digamos que no aguanta. Tengo entendido que hay un sillín que se llama el Comfort, que es un accesorio que venden para ella, la verdad habría que probarlo, pero pues digamos que con este para iniciar, muy bien. Pienso y sí creo que de las mejores motos para poder iniciar en este tema de la aventura, del touring, de los paseitos, del viaje, es una moto buena, bonita y barata. Esta moto especialmente, yo la estoy vendiendo en 27 millones, pues obviamente con toda su documentación al día, todo en regla. Esta moto a pesar de que digamos ya tiene prácticamente 12 años, tiene tan solo 44 mil kilómetros porque la moto estuvo pues guardada, está en muy buen estado, digamos que estaba mirando el mercado y oscilan entre los 28, 24, 23 millones de pesos. Obviamente si las he visto es con mucho más kilometraje. Es muy raro encontrar una moto de estas con poquito de kilometraje, ya que pues son motos pues netamente para viajar. Algo importante también de esta moto es que la suspensión de atrás, pues es tipo monoshop y es regulable, digamos que para cuando vamos con pasajero, le ponemos alforjas y maletero, poner más rígida la suspensión, pues para cuando hayan baches, huecos en la vía, pues no pegue el guardabarros con la llanta, eso es muy útil en esta moto. Bueno parceros y pues digamos que a grandes rasgos la pregunta es ¿Me compraría o no me compraría yo una Vistro en 650? Pues sí y re sí. Créanme que me enamoró esta moto, me enamoró este segmento, me cambió mucho la perspectiva, había hecho varios viajes en moto, pero pues nunca en una moto diseñada para viajar y créanme que es otra cosa, muy cómoda, muy versátil, responde muy bien en las curvas, responde muy bien al acelerador, si necesita uno por cualquier cosa adelantar, baja un cambio, reacciona duro, realmente lo único, lo único que le critico, pero pues creo que en general son este tipo de motos que son así, es el peso y pues esta, pero ya es en general esta moto que no cuenta con ABS, pero de resto créanme que viajar en una moto touring es otro cuento, es algo muy bacano, me gustó muchísimo la comodidad, la economía, créanme que también me pareció muy económica esta moto, esta moto en especial tiene un motor muy confiable, inclusive acá en Colombia estas motos se las daban a los policías, inclusive hoy en día también creo que les dan la nueva versión a los policías, es una moto que acá se le consiguen muchos repuestos a muy buen precio, muy fácil, muy económica de mantener, entonces pues parceros hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya saben no deben escribirme, dejar un comentario aquí en la cajita, darle un like, suscribirse, y nos vemos en un próximo video, chao pues. ¡Suscríbete al canal!